El tráfico vehicular se ha vuelto el diario vivir de la población en las calles, en muchas ocasiones por el irrespeto a las leyes de tránsito. Para tratar de disminuir este dolor de cabeza, las autoridades presentarán un pliego de 30 reformas a la Asamblea Legislativa. Entre las iniciativas se pretende regular a los motociclistas, a los conductores peligrosos, entre otros. Pues vienen varias, por ejemplo para los motociclistas, como lo adelantábamos en una entrevista, el tema de los cascos certificados, chalecos reflectantes, en el tema del transporte colectivo estamos verificando las multas, cuando se puede remitir la unidad, también en el transporte de carga, algunos horarios. A diario en el país mueren de tres a cuatro personas producto de los accidentes, y uno de cada fallecido es motociclista. Meses atrás se habló de multas por 900 dólares y la suspensión de las licencias, pero esto dicen las nuevas autoridades. Encontramos que hay muchas resoluciones que básicamente se hicieron a antojo o con mucha subjetividad. La imparcialidad y objetividad es lo que nos va a caracterizar en las reformas que nosotros presentemos, para que no queden engavetadas por dos años, porque simplemente a alguien se le ocurrió presentarla así, sino que vamos a dar un argumento bastante fuerte, técnico y jurídico. También respaldan la propuesta presentada por el partido Arena, para que los gestores de tránsito puedan imponer infracciones a los conductores. Es una buena iniciativa, ojalá que todos los diputados puedan apoyar con sus votos. Una iniciativa es muy buena si se transforma ya en una aprobación, en una comisión de obras públicas y transporte, y sobre todo si se aprueba ya en una sesión plenaria. Esperamos que pronto podamos tener esas aprobaciones. Esta última propuesta surgió después que en la última semana, los gestores sufrieran varios ataques en las calles durante las horas de tráfico.